Y buen día chicos, bienvenidos a un nuevo video vlog diario de Buena Papita Ustedes saben que subimos videos todos los días a las 10 de la mañana Y el día de hoy estamos aquí con Julietica ¿Qué pacho mami? Estamos aquí y hoy día vienen mis papitos a almorzar a nuestra casa Acá ya tenemos a la Vale el otro día, Vale, tuviste buena recepción De parte de tus compañeros, de tus compatriotas venezolanos Hoy día tenemos pastichos para los amigos venezolanos Y para los chilenos tenemos lasaña, una lasaña venezolana porque es de plátano frito Así que vamos a ver cómo nos va, ¿qué pacho hija? Acompáñenos en la aventura el día de hoy, pronto llega el papito y le contamos más Acompáñenos en la aventura el día de hoy Ahí están los platanitos friéndose Eh, están los platanitos friéndose, qué cosa más rica Señorita Valeria ¿No puedes sacar ni uno? ¿Ah? No puedes sacar ni uno Yo estoy a punto de meter la mano ahí adentro del aceite caliente ¿No? Bueno, luego les vamos a mostrar chiquillos el resultado Ustedes saben que siempre mostramos ahí lo que... ¿Y cómo se prepara Valeria? Porque va a preguntar gente, ¿cómo se hace? Normalmente yo la hago con carne molida Ya Pero hoy, como teníamos pollito, que es el mismo pollito del otro día Así me he echado Los plátanos se cortan así No sé, en láminas Sí En láminas En tajadas En tajadas Se echaban a freír Y después Aquí empezamos a armar Ponemos una capa de plátano Una capa de jamón De queso Pollito Y así hasta que quede todo armado Y después se le echa encima un huevito Para que en el horno se comparte Ya Bueno, la posterior chiquillos les vamos a mostrar Cómo queda el resultado Y esa harinita pan que estoy haciendo ahí Porque la Julieta se va a comer unas Ah, la Julieta se va a comer unos bollitos de plátano ¿Qué son bollitos? Unas arepitas ¿Qué van a hacer? Es como Son unas arepas Pero, o sea Es con la masa de arepa O un poquito de plátano Vamos a poner por acá Porque la luz de acá te llega mejor Y se los rellenan con un bollito de pollo Que le da agua ahí aparte Sin sal, sin nada Y Se le echan a hervir después Queda así como un bollito relleno Con un bollito dentro Y se echan a hervir Bueno Ahí les vamos a mostrar Entonces chiquillos Cómo quedan los resultados De estas comidas Venezolanas ¿Y quién está gritando Como Guaso Campo? ¿Quién está gritando? ¿Qué culo? Es como 10 minutos Que estamos parados Aquí afuera Oh, tan no te había escuchado De repente Escuchó un guasito Ya le voy a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta El papito Y continuamos con el blog Y bueno No dejamos ni entrar al papito Ni al tiro Quintando más Esto pues es así Bueno Faltó el queso Para la lasaña venezolana Que me tiene Y ahí le estaba mostrando Nuestro amigo En Venezuela Se le llama pasticho Bueno Ahí los amigos venezolanos Que tenemos Estos seguidores venezolanos Están ahí en Chile Y mandan saludos Y dice Me cago la risa Y a las coleadas Antes de venirme para acá Un seguidor Me mandó un video Donde Hacen una transformación Con el Felipe Brown El hueón Así como grande Y de repente Lo van a chican Y aparezco yo Ah ¿Te transformaste? Sí Pero me dio risa Porque el hueón es grande Así de repente Y cuando Como que bajo medio metro Claro Lo ha chican Y aparezco yo Oye Bueno chiquillos Ustedes saben que Hemos tratado de cumplir El reto De hacer celarito Y ha estado medio complicado Porque las tiendas de piercing Como no son primera necesidad Obviamente No 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 está funcionando Pero Cuando ya Hay algo funcionando Y obviamente Sin correr los riesgos Porque todos ponen ahí Y no es necesario Ir a correr los riesgos No Si tampoco es que andemos Necesariamente Corriendo el riesgo Solamente queríamos Tratar de cumplir No pero si Vamos a seguir buscando En todo caso Yo Yo voy a cumplir chiquillos Y ahora Si no hay cumplido Es porque no hemos encontrado Acá andamos en un sector Ahora No sé si vamos Es que lo que queremos evitar Es ir a meterse al centro Porque ustedes saben Que en el centro Anda más gente Y todo Entonces Se va a cumplir Pero cuando obviamente Se puedan tomar Las medidas de seguridad necesarias Y Va la promesa Va la promesa Así que eso chiquillos Ahora vamos a comprar Aquí unas cositas Que faltan para el almuerzo Una cervecita Está todo cerrado Pidamos pura chela Y Nos vemos en un instante más Cuando estemos almorzando Bueno chiquillos Y aquí estamos también Comprando unos dulcecitos Para Tomar de ahí Un tecito Ustedes saben que en el sur Se toma tecito ¿Cierto? Aquí Así que aquí Si está en el fondo El carne Chiquillos Aquí En el local Que se llama Valeria Los mejores pasteles Puta y de todo aquí Tiene Tortitas Pasteles Alfajores Cerritos nevados Chiquillos Que esos son A la gente le llaman la atención Porque son como de chocolate Por fuera Y por dentro De qué Biscocho con manjar Biscocho con manjar Y son ricos chiquillos Porque no son repugnantes De dulces Son como El dulce perfecto Así que aquí Chiquillos Pan con chicharrón Pancito este ¿Cómo se llama este pancito rico? De chabata Chabata Pancito rico chiquillos Así que Si andan dando una vuelta Para acá Te moco en fondo El Carmen Ya saben que aquí En el local Que lleva por nombre Valeria Pueden encontrar Los ricos dulces Pancitos Etcétera Etcétera Y miren cabros Weón Nos gusta Que cosa más rica Weón ¿Cómo se está cociendo Ahí la lasañita El pastillo El pastillo El pastillo Para los venezolanos Y aquí estamos Haciendo ¿Qué es lo que es Una ensaleta espinaca? ¿Espinaca de Santiago Venden espinaca? No, yo nunca vi ¿Cómo que no? ¿O vi? Ah, no, si vi Si vi Estoy hueando Ya perdónenme Los amigos Antes de uno Esto es mi mamita Lavando la La espinaca Para que Popeye Le salgan los músculos Mira Popeye Que tenemos aquí Espinaca ¿Ahora las espinacas? Una espinaki Panito ¿Eso es para Para el almuerzo Bueno? Para el almuerzo Yo aquí te tengo Esta espinaca Mira Esta espinaca Me gusta a mí Esta espinaca Esta espinaca Me gusta a mí Esta espinaca Y bueno Gracias a Dios Julieta No pase más rabia Mamita Ya estamos comiendo A ver ¿Qué tal sus platitos? Oh, qué buen platito Mira la mía Su marullán Es que la mía Es medio regodiona Así que Ahí viene el papito La mamita Comiendo El pastillo de plátano Con ensaladita de espinaca Hablando chileno Es como una ensalada No sé Como una lasaña Es una lasaña Una lasaña De plátano Así que Como dice Dora La explotadora Ya, ña, ña, ñam Delicious Me va a ir a lavar Como hago juego También Pero estoy Limpiando Sacando las cenizas Hay que sacar las cenizas Todo el agua Después traer unos palitos Le montemos unos papeles De diario Ah, ya, espera, espera Cuando ya tengamos Todo eso armado Ahí Explica el que era Lo que hiciste Y muestramos mejor Ahí Pues culiao Ahí está Una hora grabando Pues culiao Ya, Pito Ahora si estamos de vuelta Explícale a la gente No más Cuál es tu técnica Primero que nada Tenís que sacar las cenizas Que había llevado un montón Del día anterior Ya Ya De ahí Le echáis un palito ahí Espérate Voy a Columbrar un poquito Porque Ahí sí Ahí sí Ahí Un palito ahí Un palito allá Aquí está la técnica Echáis los papeles cagados Del baño Ah, esa cosa era verdad Sí, pues los que tenía Montonado de ahí Los echáis ahí Ya Y le metí un poquito más Igual de cartón Si es que tenís Que esto Porque no había Muchos papeles cagados En todo caso Y le metí Porque yo lo saqué Contraba Ah, sí Lo sacaste tú Y los que yo saqué No, si cuando lo prenda La weá La salida La llama al tiro Bueno, ahora Ah, ya Y ahí vamos a ver Entonces No, si con la mierda Weá Esta weá Va a explotar Para arriba Y ahí le estamos prendiendo Ah, le tiraste un palito Vamos a ver si es verdad Que tu técnica Gaba tiros Ah, ahí está dentro El tiraje para acá Sí Está todo el tiraje de alto ¿Para derecho? Sí Espérate nomás Que prendan los papeles cagados Y ahí Pum Para arriba Vamos a ver si es cierto No te creo No, muchacho Sí Por lo menos La de nosotros Ya la weá Llega a sonar Pum Si A lo mejor Tú cagáis Más Con No, es que Oye Yo allá Le he hecho Aceite de oliva Ah Mira Ahí está agarrando Ahí está agarrando Mira Lo único malo Que va a salir El olor a cacao ¿Por qué no lo cierra? No, porque vamos a agarrar Mira Ahí se cierra ya Cuando empezó a agarrar Sí Ahí está la técnica Del papito Se mantiene El tiraje abierto Los dos tirajes Hasta cuando ya agarre Tu cachexca Y ya agarró Y ya no entendían Los palos Ahí se cierra Un poco el tiraje Ya Entonces ahí agarró Ahí agarró La caca No, el olor a mierda Se ató Para arriba Si sentimos No se escuchan No voy a sentir nada Mira, mira Bueno Ahí está la técnica Del papito Tengo que dejar Leña cargada Aquí el leñero Que tenía ahí De cartón Ahí te lo dejáis Allí Bueno Mira que me agarró No sale encima Hombre Toma Usted lo merece todo Baila Baila Julieta Yo perreo Soy la Ey Julieta Julietica Hija Julieta Mami Ah, mirado Y estábamos aquí Ya tomando Oncecitas Ya terminamos De tomar oncecitas Ya habíamos comprado Unos dulcecitos Y pusimos de nuevo Los dulcecitos Que sobraron A la hora de almuerzo Porque aquí se toma té Ustedes saben En el sur La cosa es así Me voy a llevar Los calzones rotos Los calzones rotos Que quedaron Porque ustedes no se lo van a comer Vamos a dejar el mojón Con El jai Con el jai Con el mojón Una cosa Les quería decir No se olviden Que tenemos unas cositas A la venta Los que quieren encargar En Buenapapito.ventas Aprovechamos de pasar el trato Y si te gustó El vlog del día de hoy Apreta el botón Me gusta No olvides suscribirte Y activar la campanita Porque Buenapapito Sube videos Todos los días A las 10 De la mañana Así que Ese fue el video Vlog de hoy Buenas cabros Y nos vamos Ya nos despedimos Todos aquí Porque nosotros Nos vamos En un ratito más Nos vamos Antes que nos piden Esto que queda Pórtense bien Y les culiao Buenas cabros Buenas papito Julieta tapa la cámara